¿Qué onda? ¿Cómo están? Para el día de hoy vamos a realizar la más deliciosa y más rápida receta para realizar espagueti con camarones. La cuaresma ya está aquí así que es el momento perfecto para lucirte con esta delicia, pero también son ideales para utilizarlos y consumirlos cualquier época del año. Vamos a comenzar con los ingredientes que vamos a necesitar que sólo son 5. Utilizaremos 150 gramos de espagueti, media cebolla picada y dos dientes de ajo picados, crema 250 mililitros, una cucharadita de sazonador honor suiza y nuestro invitado principal son camarones. Yo encontré estos que ya vienen cocidos, pero si tú los encuentras frescos, qué mejor. Utilizaremos 300 gramos. Vamos a comenzar entonces con el espagueti. Lo vamos a poner a cocer. Utilizaremos agua suficiente para cocerlos. Vamos a agregarle un poco de sal en este punto y una vez que haya hervido es cuando vamos a agregar los espaguetis. Si tú aún no me sigues por mis redes sociales, recuerda que en YouTube, en Instagram y en Facebook aparezco como Gummy Channel. Podemos ser amigos por ahí o me puedes enviar algunas sugerencias sobre lo que te gustaría ver en este canal. Una vez que nuestra agua ya hirvió, es el momento de agregar nuestros espaguetis. Un truco que te puedo dar es que siempre reserves un poquito del agua de la cocción de los espaguetis. Esta te puede servir porque te puede sacar de varios problemitas al momento de la preparación. Vamos a escurrir nuestros espaguetis y los vamos a batir un poco para que no se nos peguen. Nuestros espaguetis deben de estar suaves por fuera y duros por dentro para que tengan una cocción al dente. No hay que sobrecoserlos. Vamos a utilizar de preferencia un sartén antiadherente y vamos a agregar un poco de aceite. En mi caso estoy utilizando aceite de oliva que siento que es el que va mejor con los mariscos. Vamos a agregar nuestra cebolla y el ajo. Lo vamos a batir muy bien hasta que tengan un punto de caramelización. Una vez que ya estén caramelizados, vamos a agregar nuestros camarones. Esto le va a dar un mejor sabor a la crema, a la salsa que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque los camarones pues van a soltar aquí todos sus aromas y la verdad que ya esto huele súper delicioso. Una vez que los camarones ya estén perfectos con esa consistencia que a ti te gusta, no sobrepases tampoco la cocción. Hay que dejarlos así bien rojitos, bien bonitos, pero sin pasarnos. Vamos a agregar entonces la crema, ¿sí? Y lo vamos a batir y esto ya está perfecto. En este punto también le vamos a agregar un poquito de sazonador y lo vamos a batir y vamos a ponerlo esto a fuego bajo hasta que se haya integrado todo perfectamente. Ok. Una vez que ya hayamos realizado este paso también, pues es el momento también de agregar nuestros espaguetis. Con las cantidades que yo te di, te alcanzará para cuatro porciones. Bueno, y recuerden que reservamos, está perfecto, está deliciosa esta crema. Recuerden que reservamos un poquito del agua con el que cocimos los espaguetis, ahí les va. Esa agua a ustedes les sirve por si se les pasó la mano de sal, por si se les pasó la mano de sazonador y quieren componer la preparación, eso va perfecto porque no va a cambiar el sabor. Si ustedes le agregan más crema, quizás entonces vamos a debilitar el sabor del ajo y de los camarones. Otro punto importante, miren, aquí ya está perfecto. Si sienten que les quedó un poquito seco y lo quieren más cremoso, para mí así está perfecto. Pero para otro punto importante que les puede servir ese líquido es que de repente te sobró y al día siguiente que tú lo quieres calentar ya está un poquito seco. Tú le agregas esta preparación que te sobró y te quedarían como si estuvieran recién hechecitos. Miren qué delicia, ya tenemos nuestro platillo listo para emplatar. Así que como siempre espero que esta idea te haya gustado y si es así lleva a cabo. No olvides suscribirte y regalarme un like. También si tienes alguna duda sobre la receta te la voy a dejar en la cajita de descripción y siempre estoy muy al pendiente de mis comentarios, ¿ok? También les recuerdo que cuidar el planeta es responsabilidad de todos. Así que si no estás viendo el televisor, apágalo. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.